El Hospital General de la Defensa ha puesto en marcha un nuevo sistema de toma de muestras ante posibles infectados de coronavirus. Un método más eficiente en el que es el propio paciente el que se desplaza en vehículo al centro y completa la toma de muestras sin salir de él. Llega al coche, se le para en una zona de aparcamiento que está controlada por fuerzas de seguridad y se les tiene allí retenidos y se van pasando cada cinco minutos en una de las dos líneas. Se pueden hacer una prueba cada cinco minutos en cada una de las dos líneas que estáis viendo. El Salud espera recoger con este nuevo sistema unas 300 muestras diarias con apenas dos enfermeras y auxiliares por turno. Un número mucho mayor que con el sistema convencional que sin embargo no cambia el tipo de pacientes a los que se les seguirá realizando la prueba. Es para pacientes con síntomas que pertenezcan a esas profesiones de especial riesgo que son sanitarios, personal sociosanitario, fuerzas de seguridad y todas esas profesiones que se consideran de interés esencial y vienen todos previa citación. A pesar de esta mayor agilidad en la toma de muestras, los test seguirán siendo convencionales ya que por el momento Aragón no dispone de los llamados test rápidos adquiridos por el Gobierno de España.